Muy bienvenidos sean todos y todas nuevamente al canal. Hoy les traigo la edición en Blu-ray en su versión de Steelbook de la película Dread. Esta película es del 2012 y está dirigida por Pete Travis y protagonizada por Carl Urban y Olivia Thirby. Y la trama principalmente está centrada en todo lo que son las características del personaje de cómic, juez Dread, creado en 1977 por John Wagner y Carlos Esquerra. Y en este caso cuenta como el juez Dread es enviado a una misión de rutina con una joven aprendiz a un edificio donde se reporta un asesinato sin saber que dicho establecimiento está plenamente controlado por un peligroso clan de asesinos y traficantes. Ahora sí yendo a lo que es la edición en sí es muy linda en el cual tenemos en primera plana al juez Dread en el cual se destaca por sus colores rojos brillantes y amarillos. La verdad que está muy muy bueno tenemos el nombre de la película y en la parte superior nos detalla el contenido de esta edición en el cual tenemos la versión 4K de la película en Blu-ray, el Blu-ray estándar y a su vez la copia digital. Es decir, esta edición cuenta con dos discos. La verdad que está muy bueno. Con respecto al lomo podemos ver que tenemos nuevamente el título de la película en su idioma original que es en inglés y en este caso está distribuido por Lionsgate. En la parte posterior tenemos una breve reseña de lo que trata la película nuevamente en inglés y detallado todo lo que es el material extra en el cual nos indica que el disco 1 compone lo que sería la versión 4K que trae la película y lo que serían las características especiales, mientras que el disco 2 se caracteriza principalmente por traer el Blu-ray, en este caso con las dos versiones, la 2D y la 3D, además de lo que sería el material extra. Y con respecto al material extra que es el mismo para ambos discos, se caracteriza por tener principalmente una gran cantidad de lo que serían documentales principalmente, además del trailer original. Como por ejemplo tenemos todo un repaso de la historia de lo que es el juez Dredd, es decir los 35 años desde su creación, lo que serían justamente las características del personaje, los efectos especiales para la película. También tenemos todo lo que es la película, también tenemos todo lo que es la película, la película del cómic, la verdad que es muy muy completa toda la edición en lo que respecta a material extra. A su vez con respecto a lo que serían las especificaciones técnicas podemos ver que trae una versión para ambos discos que es Whiskreen 2.40 y con respecto al audio tenemos este audio principalmente en inglés que es que el original que es republicans que es el original que es el original que es el original en inglés en español y francés y español y en este caso el español es neutro o también llamado latino. Finalmente con respecto a los subtítulos podemos ver que tiene subtítulos tanto en inglés como en español. La verdad que la edición es muy muy completa y la verdad que está muy buena. Lo que estábamos viendo a su vez estaba recubierto por un slipcover de acetato, que es justamente donde estaba detallado todas estas características que estuvimos viendo hasta ahora, que hacen juego justamente con lo que es el steelbook, acá se puede apreciar a mejor claridad. Y lo que no podíamos ver es justamente la parte trasera, que la verdad que está muy bueno, con la leyenda de yo soy la ley, en referencia justamente a ese poder que tienen los jueces en la película. Internamente tenemos la copia digital y los dos discos que hablábamos anteriormente, en el cual el disco 1 se caracteriza por ser la versión 4K y el disco 2, en este caso, la versión en Blu-ray estándar. Esta es la edición 4K, la verdad que está muy buena, tenemos nuevamente el juez Dread. Mientras que, lo que sería la versión estándar. A ver si podemos, atrapa bastante bien los ganchos, ahí está. Tenemos lo que es el Blu-ray, la verdad que también está muy lindo. Y finalmente, en todo lo que sería la cara interna, tenemos una única escena, nuevamente que sería el equivalente a lo que es el estampado del disco 4K, este. Y que se hace todo en una sola escena, como bien se puede ver, del otro lado estando solo lo que sería el logo o el escudo distintivo de los jueces que tienen en el pecho. La verdad que está muy, muy bueno. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, los invito a que le dejen un like, que se suscriban al canal para futuros videos y desde ya que pueden dejarme un comentario referido a esta película o a otras películas de superhéroes. A su vez, como siempre digo, en la descripción de este video voy a dejar el tráiler original de la película por si quieren ver un poco más, además de mi usuario en Letterboxx por si quieren seguirme y no tengo ningún problema en seguirlos. Esto es todo y hasta el próximo video.